China dio un paso gigante el pasado diciembre luego de que su programa Chang'e 5 lograra alunizar y volver a la Tierra cargado de muestras de roca lunar con la promesa de que las compartirá con científicos de otros países. La sonda no tripulada regresó el 17 de diciembre con casi dos kilogramos de muestras lunares, lo que convirtió a China en el tercer país en completar esta hazaña tras Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Científicos chinos explicaron que el material ayudará a saber más sobre el satélite, por ejemplo su edad exacta, y que para ello programaron que la sonda perforase en el norte de Mons Rumker, un montículo volcánico de la cuenca Oceanus Procelarum, en la cara visible de la Luna. Se trata de una zona a la que no habían llegado antes ni astronautas ni misiones especiales no tripuladas. Y aunque los progresos de China en el espacio han sido vistos con recelo por Washington, con quien Pekín mantiene diversas disputas, el gigante asiático ya tiene en mente sus próximos programas, entre ellos una misión tripulada a la Luna y la construcción de una base científica en el mismo satélite, aunque aún no se ha fijado fecha para ello. Gracias. 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 Gracias.